Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es cómo saber los trofeos ocultos en los juegos de PlayStation 4. En el mundo de los videojuegos, una cosa que a muchos jugadores y jugadoras les motiva en los juegos es el de poder conseguir todos los trofeos que tienen disponible dicho juego. La mayoría, incluido yo, me centro en pasar el juego y después me dedico a conseguir todos los trofeos que todavía estén disponibles y no haya podido conseguir durante el juego. Al menos para mí me gusta realizar esta acción y creo que no soy el único en esta práctica. Porque para mí al menos es un aliciente extra el poder conseguirlo todo y el poder decir que he terminado el juego y lo he conseguido todo, además de los puntos que te van dando y los trofeos que vas consiguiendo. Pues hace unos días se creó un revuelo en torno al tema de los trofeos ocultos en los juegos de la consola PlayStation 4 porque hay que reconocer que en el tema de las actualizaciones de los firmware de las consolas estas consolas reciben constantemente actualizaciones de sus sistemas internos o firmware que por un lado se dedican a corregir errores y problemillas que van detectando la propia empresa o los usuarios y por otro el de incluir nuevas funciones, algunas demandadas por los usuarios y usuarias y otras creadas expresamente por la propia empresa. Funciones que normalmente las explican en las notas de la actualización y de esa manera se puede saber que han incluido de nuevo en la consola. Pero entre que algunas veces no incluyen toda la información en esas notas de la actualización porque la ocultan por algún motivo u otro y por otro que la mayoría de usuarios y usuarias no leen estas notas de la actualización pues muchas veces no nos enteramos de que funciones nuevas han incluido en dicha actualización y digamos que están ahí disponibles en la consola, pero como no las conocemos, pues no las utilizamos. Y eso es lo que ha pasado con esta noticia porque nos encontramos con que muchos jugadores y jugadoras no saben realmente lo que son capaces de hacer y ofrecer sus consolas en términos de interfaz de usuario o navegación aunque sean funciones que lleven años presentes en la consola. En este caso todo comenzó cuando un usuario de Reddit posteó un anuncio sobre este descubrimiento en la consola PlayStation 4 y este anuncio se hizo viral. Muchos usuarios y usuarias comentaron el tema y se crearon grandes debates sobre el tema y de cómo una función tan genial como la de saber los troféos ocultos no lo habían explicado, digamos, la empresa PlayStation antes. Pero lo bueno de todo este tema es que lo que parecía el descubrimiento del año no lo era porque esta función estaba disponible en la consola PlayStation 4 desde el año 2016 concretamente desde la gran actualización 4.0 del firmware de la consola sin embargo en Reddit no parecían tenerlo muy claro y lo postearon como un gran descubrimiento porque esta función que se explicó hace años cuando se incluyó en las novedades del firmware de la consola 4.0 es tan sencilla como pulsando cuadrado y seleccionando el trofeo oculto en la consola del que queremos saber más se nos muestra toda la información al respecto de ese trofeo así de fácil así que lo que podría haber sido una mera cuestión anecdótica se volvió toda una celebración porque a raíz de este revuelo muchos jugadores y jugadoras de la consola PlayStation 4 que desconocían esta función pues ahora se han enterado el revuelo fue, digamos, fue tan grande que incluso PlayStation lanzó un comunicado al respecto bromeando sobre el tema con este gran descubrimiento y comentando lo siguiente es por eso que siempre debéis de leer detenidamente las notas de los parches y las actualizaciones comentaba PlayStation espero que os haya gustado la noticia y que si erais conscientes de dicha función os haya alegrado escucharla y si no sabíais de esta función pues os haya ayudado a conocerla y poder utilizarla en el futuro así que bienvenida sea para un lado y para el otro bueno, hasta aquí la noticia bye bye acordaros de comentar darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os manden que hay bien informados recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia hasta pronto y gracias por seguirme adiós